La pequeña Cristal Alejandra tiene 11 meses de vida. A su corta edad tiene varios diagnósticos que actualmente requieren de un tratamiento inmediato que le permitan una mejor calidad de vida. Su familia con mucha fe esperan el regreso de la pequeña Cristal, pues actualmente está internada en una sala de terapia intensiva en Solca. Buenas tardes, mi nombre es Lupe Andrango, vivo en la parroquia de San Francisco de Borja y bueno, les voy a contar nuestra historia. Tenemos una hermana discapacitada, la cual quedó embarazada y tenía su pareja, pero lamentablemente por el embarazo tuvieron que separarse, se fue el chico, una persona también con discapacidad y desde ese entonces prácticamente Cristina, es mi hermana la que es chica discapacitada, Cristina se quedó sola, sin apoyo y nos hemos encargado, tanto mi mamá como nosotras nos hemos encargado de ayudarle en lo que se ha podido. Después del embarazo, de lo que dio a luz, tuvimos la suerte de que traiga al mundo a una niñita también con discapacidad y también ha sido duro para nosotros, que ya tiene 11 meses de edad y la niña sufre de muchos, muchas falencias de salud, tiene el labiecito y el paladar hundido, tiene, hace, a ver, exactamente el día viernes la tuvieron que inducir a terapia intensiva porque los pulmoncitos de ella no podían resistir y ahorita estamos luchando con eso que es muy duro para nosotros y apelando a su buen corazón que nos ayuden, que nos colaboren para podernos nosotros movilizar a ayudarle a mi madre, ayudar a mi hermana y perdón si me pongo así, pero si es duro lo que hemos tenido que pasar y sin apoyo, sin ayuda de nadie, estamos aquí apelando realmente a su buen corazón. Nuestra bebé se llama Cristal Alejandra, tiene 11 meses de edad y se encuentra hospitalizada en Solc en terapia intensiva. La familia de la pequeña Cristal aspira a tocar los corazones solidarios de la población del Valle del Quijos que pueda sumarse a la esperanza de una pronta recuperación. Apelando a su buen corazón por pedirles su colaboración si pudieran ayudarnos con pañales, pañitos húmedos y lo que ustedes puedan colaborarnos en algo económico porque lo que necesitamos es para movilizarnos, no tenemos para la movilidad y como ella está en Quito tenemos que ir de aquí para allá y igual mi mami también tiene que utilizar transporte para irse a la casa porque igual como está la nena en terapia intensiva a ella no la dejan quedarse en el hospital, ella tiene que salir a ver a un lugar a donde ella pueda quedarse. Entonces de antemano dándoles el agradecimiento profundo y por su gran ayuda. Muchas gracias. Para aportar con la pequeña Cristale pueden comunicarse a los números en pantalla. Para tebechaco Paola Ramírez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!